hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal hoy os traigo la reseña de esta colección de mia secret la marry me que significa casate conmigo es de las más nuevas a no ser que haya sacado otra más nueva yo siempre voy mirando las colecciones de mia secret porque es que me encantan yo el tema de coleccionar estos acrílicos pues me gusta que sé que muchos de ellos se pueden recrear fácilmente pero bueno me encantó cuando la vi y la quise comprar son 66 envases de unos 7 gramos casi 8 gramos y bueno aquí os estoy enseñando lo que son los nombres de cada de cada color que cuando haga la reseña de cada uno de ellos os diré lo que significa porque me he puesto manos a la obra bueno básicamente me he ido al traductor de google y he mirado más o menos algunas ya sabía no ya intuía lo que querían decir pero otras me quería asegurar vaya a ser que me tiera la pata y nada como os decía veis ahí marca 7 con 39 gramos está muy bien están además que es lo que me gusta de estas colecciones que vienen selladas completamente con su sello de garantía o sea que da la seguridad que no son imitaciones está comprada en ebay os dejaré en la cajita de información donde la compré por si os interesa y nada vamos con el primero que es el honey moon que quiere decir luna de miel yo más o menos los he ido cogiendo así al azar no he seguido un orden por lo pronto tendría que haber empezado con el primer color que era el marrimi pero bueno yo los puse así de esta manera y fijaros qué bonito lleva como como un glitter muy finito y es un color así malva ahora mejor para esta temporada no pega mucho pero bueno a ver es una colección enfocada para las novias pero esto lo puede poner cualquiera la verdad son colores preciosos este es el white dress que quiere decir un vestido blanco y este este me encantó este es como es un blanco muy translúcido me atrevería a decir y bueno lleva colita de sirena holográfica lleva mucho glitter la verdad es que me gustó muchísimo este este color el white 3 ahora vamos con el yes i do que significa sí pero bueno yo le he puesto la coletilla de si quiero porque como entiendo que es una colección de novias pues aquí en españa se dice si quiero no dice sólo un si así a secas y entonces este es como un blanco opal también y lleva un glitter muy finito muy holográfico muy brillante la verdad es que todos todos llevan decoración no hay ninguno que sea de color sólido este es el marrimi que significa casate conmigo y este es el que lleva mucha más decoración bueno el que lleva más decoración de todos este lleva crispies lleva colita de sirena lleva glitter luego llevaba como unos trocitos así como si fueran papel de plata finito que viene a ser pues bueno confeti o colita de sirena pero así como como así cortadito en triángulos la verdad es que es súper súper bonita este que es el wedding cake que quiere decir pastel de boda este me recordó muchísimo el color al cover beige que tiene mía secret lo que pasa que lleva un brillo holográfico espectacular es entre entre un cover beige y un cover pink pero fijaros este sirve perfectamente para hacer una almendra en color cover la verdad es que me encantó me gustó muchísimo y ya os digo que me recordó muchísimo al cover beige y este que es el bouquet que significa ramo de flores este también este es un tirando a lo mejor quizás a un malva y también lleva su decoración es curioso porque en el envase se ve rosadito pero luego cuando lo pones así en el en el expositor pues se ve más tirando a malva la verdad es que todos ellos me gustaron muchísimo son todos con decoración para hacer uñas completas o hacer una francesa y poner en la punta estas estos colores la verdad es que me gustaron muchísimo incluso para hacer así la técnica rusa alguno de ellos hacer técnica de rusa de estos que luego no no tienes que poner nada más también me gustó muchísimo yo lo he puesto así en este expositor le he puesto hay unos puntitos desde el 1 hasta el 6 van uno otro de 2 otro de 3 porque luego debajo del envase pongo lo que es el número y así me organizo yo y sé cuál cuál es cuál y nada en el expositor puse una etiqueta con lo que es el nombre de la colección así que nada chicas chicos espero que os haya gustado os dejaré el enlace en la cajita de información por si os lo queréis comprar y nada que ya me despido que como siempre os digo si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao